¿Quién era? ¿Quién era el Che Guevara? Bien, el Che Guevara era un argentino hijo de papá. En España lo llamamos niño pijo a eso, ¿no? Nacido en Rosario de pura casualidad, él debería haber nacido en Buenos Aires, donde se trasladó ya siendo muy niño. Nació en Rosario porque su padre había intentado emprender una empresa, sí, una empresa. Él se crió en un ambiente burgués, tremendamente burgués. Eso también se niega o no se reconoce, ¿no? Una de las grandes figuras revolucionarias del siglo XX, de todas, sin excepción, ¿eh? Si empezamos por Trotsky o Lenin y terminamos por, pues no lo sé, los últimos que han podido aparecer, los últimos revolucionarios, el comandante, este, ¿cómo se llamaba? Marcos, el comandante Marcos, este de Chiapas, todos, sin excepción, han provenido de familias de clase media o media alta. Es decir, la revolución siempre se hace con la tripa llena, nunca con la tripa vacía. Los pobres, de verdad, bastante tienen con salir adelante y procurar mejorar su nivel de vida. Bien, criarse un chico de clase media, o clase media alta, mejor dicho, es decir, que vivía en un barrio muy selecto, el barrio de San Isidro, en Buenos Aires, hijo de una familia muy refinada. Lo último que se podía pensar es que iba a salir de ahí un revolucionario que iba a defender la causa de los pobres de la tierra. Entonces decidió, junto a un amigo, también otro hijo de papá, un tal Alberto Granados, recorrer América en motocicleta. Hay una película, no sé si muchos de vosotros la habréis visto, se llama Diarios de motocicleta. La película es un poco lamentable, nos pinta una imagen del Che Guevara como alguien tremendamente sensible, que le tenía un... Bueno, casi desde la cuna había sentido esa debilidad por los pobres y tal, nada parecido. Es decir, él simplemente se fue a la aventura, como estos mochileros que salen de Madrid o de Barcelona y se van hasta Moscú en tren, que los haya amanta todos los veranos, o que se vienen aquí a América y recorren América Central pensando que ellos van a liberar a los americanos de sus desgracias, cuando serían los centroamericanos los que deberían liberarle a él de su propia desgracia de hippie caminante. Bien, Granados se quedó allí, pero al Che Guevara le faltaba por terminar algunas asignaturas y volvió a Argentina. No volvió en motocicleta, volvió en avión. También otro lujo extra, porque viajar en avión en el año 50 solo lo hacían unos pocos. Entonces volvió a terminar la carrera y le prometió a Alberto Granados que según se pudiese licenciar volvería a Venezuela, a Caracas, pero no a ayudar a los pobres, sino a hacerse rico, que es lo que buscaba Granados. Hoy Granados, que creo que sigue vivo todavía, ya muy mayor, dice que no, que ellos ya eran revolucionarios desde el principio, en absoluto. Es decir, su única intención era llegar a Venezuela y hacerse rico, lo cual es una cosa muy legítima, pero bueno, ahora tuvo Granados que disfrazar su propio pasado. El Che Guevara terminó, bueno, es un decir, no terminó la carrera nunca, dejó alguna asignatura pendiente, dejó también a la novia que tenía ahí en Argentina, la dejó con un palmo de narices, porque como bien le confesaba en sus cartas, él solo pensaba en sí mismo y que solo podía pensar en su propia carrera, también entre comillas, él nunca tuvo una carrera propiamente dicha, más que la que encontró de manera accidental aquí en Guatemala un poco después y emprendió de nuevo un viaje, aunque esta vez ya era un viaje básicamente a ninguna parte. Pues se encontró ante la disyuntiva de ir a Caracas o de coger un barco y pasar a Centroamérica y escogió la segunda y llegó a Centroamérica y desde ahí ya subió, llegó a Costa Rica, costa Rica, Nicaragua y Honduras y después recaló en Guatemala, que es donde estamos nosotros ahora. Las pérdidas de tiempo de jovencito argentino que nunca había necesitado trabajar, él había empezado pues ya con la cosa esa de la injusticia, claro, cómo puede ser que haya tantos pobres aquí y esto, pues la razón va a ser que Marx tenía razón o que Stalin sea bueno, ¿no? Estamos hablando de los años 50, Stalin estaba vivo todavía, acaba de morir, vamos. Entonces, bueno, sí, de hecho, Stalin muere cuando él estaba viajando hacia Guatemala en el 53, pero básicamente ¿qué hacía? Perder el tiempo, enredar, no hacía nada, nada útil, es decir, no vino aquí a buscarse un empleo y a servir a los demás y a su trabajo, no, estaba enredando, aquí conoció a una revolucionaria peruana que se llamaba Hilda Gadea, que era marxista, que fue la que le envenenó, la que terminó de, la que terminó de concienciarle, ¿vale? Que eso como ellos llamaban el convertirse en comunista, porque el comunismo tiene cierto componente sectario, no hay que olvidar. La cuestión es que él era un nómada en aquel entonces, él no quería vivir en Guatemala, le había pillado esto, la cosa de los, él por supuesto el día cuando se armó aquella revuelta en Ciudad de Guatemala se escondió en la embajada, no pienses que salió a defender allá a los metralletas en mano, no, 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 él no era todavía un guerrillero, él vio que se armaba, dijo, bueno, yo me meto, me acojo a sagrado en la embajada argentina, no vaya a ser que aquí los militares se pongan a matar gente y resulta que me maten a mí, ¿no? Bueno, la cosa es que él se aburre de estar en Guatemala y decide irse a México, a México DF. México, insisto, tampoco era el México de hoy en día, en los años 50 la Ciudad de México era una ciudad, no hay más que ver las películas de Cantinflas, era una ciudad modélica y se fue a vivir con unos cuantos rebeldes cubanos, vamos, entró en contacto con ellos, primero con Raúl Castro, con Raúl Castro terminó de hacerse algo parecido a marxista, tampoco le llegó a ser nunca en, digamos, en su, no tuvo tiempo de dedicarle ni tiempo, ni lecturas, ni, ni de dedicarle atención crítica. En Ciudad de México en aquel entonces totalmente desapercibido para el mundo y por supuesto para el gobierno mexicano se estaba tramando un golpe de Estado, pero no en México sino a unos cuantos kilómetros de allí en Cuba. Lo estaba tramando un abogado cubano llamado Fidel Castro, muy joven por aquel entonces, tenía treinta y tantos años, que había pasado brevemente por una cárcel cubana a causa de un golpe de Estado frustrado, un asalto contra un cuartel del ejército, el cuartel de la Moncada, cerca de Santiago de Cuba. La aventura en sí era delirante, y era una locura, es decir, ahora mismo nos planteamos cómo la revolución cubana pudo salir y es de estas carambolas que uno no puede explicarse cómo puede salir. Es más, las veces que se ha intentado de nuevo hacer eso no ha vuelto a salir, era imposible, se dieron una serie de circunstancias históricas tan peculiares que todo lo que se ha aplicado en función de esa enseñanza que se extrajo entonces, lo único que ha ocasionado ha sido dolor y ha sido un fracaso detrás de otro. La cuestión es que en ese pequeño contingente que iba a derribar al gobierno cubano, era un contingente de 80 personas, ya sé que suena broma, pero es que eran 80 que pensaban derribar al gobierno cubano y lo derribaron, más por fallos del propio gobierno que por méritos suyos. Iba Ernesto Guevara, ahí es cuando le empezaron a llamar Che. Y pasó a ser el Che Guevara mítico, es decir, revolucionario profesional, emblema de todo lo bueno. Fue una guerra en la que el ejército cubano decidió perder la guerra. A veces los ejércitos deciden perder las guerras, deciden entregar los cuarteles al enemigo. Sucede. No sería la única vez. El régimen de Fulgencio Batista era un régimen dictatorial, se sabía poco legitimado y bueno, decidió a partir del año 1958 que aquello estaba perdido y bueno, robar todo, llevarse todo lo que pudiesen de Cuba y huir del país, que es lo que Fulgencio Batista terminó haciendo. La noche del 31 de diciembre de 1958, esa madrugada, abandonó el país después de la fiesta de Nochevieja. A pesar de que era argentino, Fidel Castro decidió hacerle comandante. Comandante hoy y desde entonces es el máximo rango que puede obtener un militar en Cuba y le dio una estrellita. Luego además tenía otra cosa, el Che Guevara que nació entonces y era un fanatismo fuera de lo común que ni siquiera sus compañeros cubanos tenían. De que el Che Guevara mataba en Sierra Maestra, desterrajaba un tiro casi sin motivo, es cierto. Es cierto y además lo cuentan algunos testigos que lo vivieron. Eso en un ejército normal a ese militar pues se le pone fuera de la circulación. Se le dice usted es un sádico y va a estar arrestado le vamos a mandar al cuartel general porque cada vez que sale a combatir comete atropellos. En el caso de la guerrilla cubana todo lo contrario. Era un mérito. En la fortaleza de la cabaña el Che Guevara se demostró como lo que hoy el exilio cubano sigue denunciando desde donde está. Desde Miami o desde Madrid o desde donde habiten. Como un auténtico sádico. Y es donde se hicieron los famosos juicios de la cabaña que sin ningún tipo de garantía procesal y básicamente lo decía. Además, aquí no estamos para hacer justicia, aquí estamos para hacer la revolución. Un polideportivo lleno de gente donde se juzgaba a los famosos juicios populares donde se juzgaba como en la antigua Roma. Haciendo así y haciendo así. Y en este abajo pues muerto y en este arriba pues le salvamos. Evidentemente salvaron a muy pocos. Las malas ideas tienen pésimas consecuencias. El caso de Guevara es un ejemplo clarísimo de cómo cuando alguien se ha llenado de pájaros la cabeza lo que termina sembrando este error. Castro, no sé por qué, decidió que había que nombrarle gobernador del Banco Nacional. y luego ministro de Industrias. Es decir, no se me pueden ocurrir peores carteras para alguien como el Che Guevara. Podía haberle dado otra cosa, ¿no? El ministro de Defensa por el cual se estaba en manos de Raúl Castro. No, le habían dado dos relativas a asuntos de los que él no entendía su desconocimiento. Era oceánico. Trabajaba de noche, todo un desastre. Ponía los pies en la mesa, se ponía a fumar un puro. Él, de hecho, llegó a firmar los billetes como Che. Es decir, este tipo de detalles. Bueno, ¿eso qué importancia tiene? No la tiene. Es decir, un billete es una cosa seria. No puedes ponerle el mote al billete, tu apodo personal, ¿no? Pues te puedes imaginar la disciplina monetaria que puede haber. Nula. Más, él lo decía, nosotros estamos aquí básicamente para hacer la revolución, no para que haya estabilidad de precios ni nada por el estilo. Por decirlo en palabras populares, era un yonki de la revolución. Necesitaba suministrarse de su dosis. De hecho, como administrador, como burócrata, como burócrata del comunismo fue un desastre. Bueno, en general, los burquetas del comunismo son todos un desastre, pero este especialmente desastroso. Y Fidel Castro decidió que había que quitárselo en medio, que era un enredo, era un incordio tenerlo allí, en La Habana, ¿no? Pues porque no valía para mucho, es decir, daba más problemas de los que solucionaba. En el año 65 lo que decide el Che Guevara es que se va al Congo porque ve en su simpleza conceptual absoluta que el futuro de la revolución está en el África Negra y se planta en el Congo. A ver, África y Sudamérica, aunque latitudinalmente estén al lado y sean considerados desde el punto de vista económico dos continentes que están en el tercer mundo son la noche y el día. No tienen absolutamente nada que ver. La guerrilla del Congo eran, por decirlo así de una manera suave, eran una banda de maleantes emboscados en la selva. De hecho, el gobierno del Congo lo que empleaba era a mercenarios a mercenarios sudafricanos para combatirlos. Pues claro, el ejército congol eso no tenía mucha experiencia. Y luego ya volvió a Cuba. Pero claro, ya no tenía cabida en esa revolución. Y buscó de nuevo un sitio donde entretenerse. En el caso del Che Guevara, su punto álgido fue la guerrilla de Sierra Maestra. Fue el momento álgido de su vida. Y él quiso recrear eso, volver al lugar del crimen. Era, digamos, la cara intransigente de la revolución cubana. El ideólogo, el puro. El que iba a tener, el que anteponía las ideas a cualquier otro tipo de consideración. Eso era el Che Guevara el día 9 de octubre del 67, día que le asesinan en una quebrada en Bolivia a freír puñetas lejos de todo el mundo, como decimos en España, donde Cristo perdió el mechero. Le liquidan por razones de Estado, básicamente, ni el presidente de Bolivia quería hacerse cargo de ese cadáver, ni lo que hubiera querido ningún otro país cercano, como podía haber sido Paraguay o Chile, no digamos Argentina, que era el país del que era nacional, donde echaban pestes de él, obviamente, básicamente porque les había montado una guerrilla. Y sospecho que tampoco en Cuba lo hubiesen querido mucho en aquel momento. Era más un incordio que otra cosa. De haber salido con vida en Bolivia, yo estoy convencido que hubiera intentado otra guerrilla. Hubiera buscado, hubiera echado, mirado el mapa de América, básicamente, hubiera ido, señalamos, hubiera terminado en Colombia o en la misma Guatemala, que por aquel entonces ya tenía su guerrilla propia. Sobre el Che Guevara se creó la imagen del revolucionario incorrupto. Es decir, en una doctrina como la comunista que ha causado tanto dolor y tanta muerte, tener algo que esté puro es fundamental. Es decir, cuando a un conjunto de ideas como es las ideas marxistas o comunistas le ha acompañado un reguero de cadáveres tan grande en tan poco tiempo, porque es que estos 100 millones de muertos del comunismo son en apenas 80 años, pues necesitaban algo con lo que redimirse, una especie de Jesucristo con el que redimirse. No, el comunismo verdadero no era Stalin, el comunismo verdadero no era Pol Pot, el comunismo verdadero tampoco eran los tiranos que había en Europa del Este, el comunismo verdadero era el Che Guevara. Bien, esto que nos dice que nosotros también podemos ir con una camiseta del Che Guevara sin preocuparnos, porque como a fin de cuentas significa lo que uno quiera que signifique, si yo me lo pongo, bueno, es que para mí significa que es la justicia social y tal y cual, pues no, no debemos, vamos, cada uno que haga lo que quiera, no debemos porque realmente lo que hay, lo que es, es un ídolo de barro, es decir, básicamente, como ya os he dicho antes, fue un revolucionario pésimo, las revoluciones que él patrocinaba o las que participaba lo que pretendían implantar eran dictaduras tremendas, es decir, él no pretendía montar en Bolivia donde le mataron una democracia ni un país libre, él quería montar una dictadura a la cubana, quizá peor. En Cuba, en fin, ya sabemos a qué contribuyó, a montar la dictadura más larga que se conoce no en América, sino yo creo que para todos los pueblos de habla hispana, y te diría que la dictadura más larga de la historia. Espero que la próxima vez que veáis alguien con una camiseta del Che Guevara, no le digáis nada para no molestarse, que no se moleste, pero si tenéis la oportunidad de decirle algo, decídselo así. El Che Guevara pensaba esto y yo no sé si lo piensas tú también, que a la gente para convencerla de algo lo mejor es matarla. ¡Gracias!